A estas horas de la mañana, la comunidad de Loma Grande, acentuada en mediaciones de relleno sanitario, cansado de la falta de irrespeto, del incumplimiento a todas aquellas promesas o, digamos, obligaciones que ha tenido que surgir con base a la operación de relleno sanitario, estamos aquí hoy en la vía a la entrada a la vereda, no permitiendo el acceso de ningún vehículo recolector de basura de ninguno de los municipios, hasta tanto no se dé el cierre total de relleno sanitario, porque eso es lo que exigimos, el cierre, exigimos compensación, exigimos indemnización por todos los años que la empresa Servigeneral y hoy Urbacer ha venido afectando y dañando nuestro medio ambiente.